Hace solamente un mes Cuando por el día de este día Decidimos descansar Darme siempre una loca Para ver que iba a pasar Parece un eternidad Esto ha sido mucho esperar Que vas a determinar Por mi parte estoy seguro Contigo yo quiero estar Ya dime por favor Si vas a volver o no No aguanto ya el dolor Ni la desesperación No puedo esperar Un día más Tu decisión Por favor dime si vas a volver Si no dije no Por ancho que fuera El mar inmenso Lo cruzaría No más No sé que tan altas sean las montañas Saberás Que mi amor por ti No pudiera romper Nada que detenga La intención de tenerte al lado de mi Mientras tenga vida Mientras tenga vida A sabor y amar y parte De mi existir Solo soy de ti La pasión que habrá en el alma La traigo yo Traigo yo Traigo yo Traigo yo Traigo mi mente Vuelta loca Por amor Ya no puedo seguirlo escondiendo Es verdad Me estoy enamorando Y dejarlo no lo puedo yo Que te amo Ya no lo puedo contar Contigo me lleno de felicidad Eres todo lo que yo buscaba La mitad que a mi alma le faltaba A tu lado la pude encontrar Al fin pude condenar el tesoro Que busque por doquiera sin descansar Es mi orgullo decir que te adoro Enriquece en tus brazos estar Fue fácil decir hasta nuevo Y tanto era decir adiós Por ti no iba a perder el sueño Necesitaba tu amor Así pensé en aquel momento Perdón Tal vez hable de puro ardor Aún sigues aquí en mi mente Que equivocado estaba yo Perdón Por haber sido ignorante No fue posible borrarte De mi enfermo corazón Perdón Porque no pude olvidarte Quiero saber si no es tarde Para encender Para encender ese fuego Que nos consumió En las duras de estas digitales Un change from Ahora resulta Que sólo he sido Tu perdición ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les pierde, te juzgan mal Por ejemplo estás tú, por un ejemplo estás tú Pedí mi amor, manos llenas, deje vacío el corazón Quiero que me digas, si por haberte amado, aún sé tu perdición Pedí mi amor, manos llenas, deje vacío el corazón Quiero que me digas, si por haberte amado, cause tu perdición Desde el día en que te encontré, sé que terminó mi búsqueda El cariño que anhelaba, en tus brazos lo encontré Hoy me siento tan feliz, en mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada, mientras que conmigo estés Hoy que te encontraré, nunca me ocurre nada La felicidad, la felicidad que le das a mi ser Al saber que me amas Hoy que te encontraré, sé que eres mi todo Y te voy a querer hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Estas las mezclas con DJ Cuando lo amargo de algún sueño, me despertaba llorando Me reía de mí, porque aquello nada más Era una simple pesadilla Sin embargo, que ironía, hoy me despierto en este llanto Y ahora quisiera haber convertido en realidad Este sueño que lastima Quiero tenerte junto a mí Y poder acariciar tu lindo rostro Estrellarte aquí en mis brazos Decirte que te amo y que muero Lentamente sin ti Desde que te perdí Me aferro a vivir en el pasado Recordando tus caricias Adorando tu sonrisa Sinceramente Sin ti no puedo seguir En las turnas mesas digitales DJ Las noches ya son largas Aquí en esta soledad Desde el día en que te perdí Y me muero poco a poco De tristeza y de dolor Pensando en ti Con toda la amargura Que hoy invade mi sentir Sé que nunca volverás Porque así como te fuiste Y me dejaste Me quedé Me olvidarás Quisiera que el cariño que te di Nunca hubiese nacido para ti Y no llorar la pena de tu adiós Hoy que ya te perdí No sé cuánto tiempo sufriré Por la forma tan ciega Que te amé Pero no puede más mi corazón Quiero volverte a ver Con toda la amargura que hoy invade mi sentir Sé que nunca volverás Porque así como te fuiste Porque así como te fuiste Y me dejaste Por la forma tan ciega Por la forma tan ciega Que te amé Pero no puede más mi corazón Quiero volverte a ver Porque así como te fuiste 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 Gracias por ver el video.